Buenas tardes familia Dale tú Bienvenidos una nueva vez más A un nuevo vídeo de Compra Semanal Esta vez en Líder Líder Venga, comenzamos Dentro vídeo Bueno, 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 bueno Hoy iremos No te enrolles, congelado Hay cuatro cosas Hoy iremos Los cuatro prendadillos que no tenemos dinero Para irnos a la playa Además es literal Está todo muy de vacaciones Hay un montón de huecos Para aparcar el coche En todas partes Digo, ¿cómo es cierto? Que somos los únicos que no tenemos money Pero bueno Va a ser invertido para otras cosas Oyes Vamos a empezar con el congelado Bien, estos en bolas ¿Qué haces aquí? Es verdad Me has asustado Comenzamos con el congelado Nos hemos postado un kilómetro de distancia Y los únicos helados que he cogido Han sido estos para las niñas Que se los van a comprar Y lo último de congelado Lo último y lo segundo Lo otro de congelado Nuggets de pollo Pensábamos que era de pescado No, pensaba Yo sabía que era de pollo En el vídeo anterior Él decía que era pescado Pero ahora Ahora no Ahora te he dicho yo que eran de pollo Porque lo ha leído Guardado Y seguimos Guardado Guárdalo tú 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 Se lo voy a cortar pues No Bueno, no lo cortes Sí, lo cortes Corta sus bromas Sus tonterías Pero las mías la deja Para que parezca el eje y bollas La única es yo Que vengo a guardar Bueno, me no Bueno Tengo una nave para guardar las cosas Y le voy a Hacer un tetris Fruta Hemos cogido Dos bolsas grandes De manzana roja Que las voy a dejar Pues aquí mientras Espérate Porque no quiero que se me vea La peza de chupa Ahí Eso no lo voy a cortar Tomates Estúpido Tengo mucho que la mía Hacer un baño Lo siento No aguantes Te como se les importa Sé lo que te hicieras En el pelo A mí me importa ¿A ti te importa? A mí me importa A ti te importa Como si vas conmigo Plátanos He cogido Un montón De bananas verdes Obviamente Y luego me he cogido Para ahora Unos así de canarias Porque eran los únicos Que habían amariditos Para comer 25 gramos De coco cortado Esto es la excelencia De la ganancia Porque no sé Como así te lo dan De color Casi No me te agarres De tener que estar ahí Liándola para abrirla Y todo lo demás Seguimos con la fruta He cogido Esto es un melón Chiquitajo Que pone sugar Como que será dulce Veremos a ver Qué tal está Me voy directo a la nevera Es un ramo de rosas Que le he comprado a la ganancia Más de frutas Que me huele por favor Ciruelas Un par de calabacines enormes Un par de calabacines enormes Un par de calabacines enormes Nexarinas Un kilito Que también son chiquitajos Y van a ir a la nevera Porque esto fresquito Está brutal Una bandejita pequeña De jengibre biológico Biológico, sí Orgánico Elito mío Biológico Eres el padre Que no te quieras El padre del jengibre Y luego he cogido Para que se tome un ponso Son como No es zumo Bueno es para decir Es una especie de zumo De frutas Puré de frutas Sí Este es Plátano, coco Mango Y limón Este otro es Fresa, plátano Uva y naranja Todo de la marca Soledita Y el último Manzana, plátano Mango, naranja Y maracuyá También para la nevera A ver La has contado Que tal Eh, no os preocupéis No se ha electrocutado Mi hija No se ha electrocutado Por el pelo Lo que le ha pasado Es que La almohada La ha pegado A ti la pelesta Es una almohada Que sí, cariño Sí Un par de tortillas Con cebolla Le he cogido a mi madre Que le encantan Este no es Lo dirá Flan Solamente Es flan pudding Que también es cero cero Y le gusta mucho Tanto a ella como a Diana Bueno, la cosa también le gusta Que eso no es pudding Eso es flan y punto Flan pudding pone Pero pudding es flan en portugués Pues flan Un gasolina y una semillita Nice Es que soy la calle Sí, sabe todo el producto Me lo he puesto yo Guacamole Yogur bebido de fresa Cero cero Cuatro de fresa De vitalina cero cero Y cuatro de limón De vitalina cero cero Solo azúcar Me gusta Como más bonitas están Luego para las mías Les he cogido estos Que son mucho más caros Que los de Mercadona Pero es que Hoy estamos En fin de semana Es puente Lunes es fiesta Y pues eso Que no he tenido ninguno Y les he cogido estos Que son los únicos Que tenían Cero materia grasa Cero azúcares Queso En láminas Sin lactosa Para gente rara Para mí Lo que más hemos comprado Ha sido carne Porque Como os comenté En el día anterior Voy a empezar Con la dieta Que ya la he empezado Y es mi primer día Pero ya os lo contaré En el día de la dieta Entonces Con la información Que te voy a dar Ahora mismo Pero bueno Sí Vacíe el congelador Poco a poco Porque pensaba Que era todo Ultra congelado Y cuando nos ha llegado La sorpresa es Que no hace falta Inhebera en el congelador Así que tenemos Los congeladores Sin gracia Es como dice Alfonso Eso es ahí Como ha dicho Una nave Una nave Entonces He cogido Un montón de carne Hemos cogido Vamos a empezar Vamos a empezar Con esto Que no hemos cogido Nunca Esta marca Y variando Hamburguesa ecológica Esta se la he cogido Para Alfonso Que tiene una pinta Exquisita Amanda Le gusta muchísimo Los medallones Así gorditos Los filetes gordos Como Alfonso Entonces les he cogido Medallón de cadera Y por último Dos filetes De lomo bajo Que lo mismo Aquí te ve Como queda muy hecho Que yo solamente Me lo puedo comer Si está muy hecho Si no No ¿Dónde vas? No huyas Y como habéis visto Del precio La verdad es que No estaba nada mal Más carne Como ha dicho Mi señora He pensado pasar Una tranquila velada En casa Con mi Señora Hamburguesas De pollo Y dos bandejas De pechuga De pavo fileteada También Un kilo De carne picada Vacuno Cerdo Que está mucho más Darato El Lidl Porque el kilo Creo que han sido Cinco con algo No llegaba a los siete Si no estoy equivocada Y Una bandeja De chuletas De cerdo De aguja Que son las que más me gustan Más cerdos Costillas troceadas Y otra bandeja De filetes de lomo Muy jugosos Que luego de jugosos Tienen nada En la gente De la aire Pero bueno Cuatro paquetes De jamón serrano Me gusta más El de Mercabona Pero lo he dicho Entonces como no nos quedaba nada Pues hemos cogido Cuatro Y este No tiene mala pinta Soromillos de pollo Dos bandejitas Bandejitas Empiezo a hablar con mi mujer Madre mía Y otras dos bandejas De Alitas Que en la feridora Quedan Brutales Lo que queda estupendo En la feridora Las lunganizas Las salchichas Las salchichas Se les gusta Cojonito Y he cogido Dos paquetes Que esos Luego hemos cogido Otros dos Dos bandejas De albóndigas Que estas son de cerdo Y vienen doce En cada una Por último De carne Llevo 13 años Diciéndole que no como carpaccio Pero ya se infla Y se sigue Y sigue comprando carpaccio No lo entiendo En mi mente Se me ha quedado Que él me decía Que le gustaba el carpaccio Y una vez lo he comido En Mercadona Y desde entonces Se me quedó eso ahí Y cada vez que lo cojo Digo si le gusta Y luego cuando llegamos a casa Dice si no me gusta Siempre se me olvida Acabo cocinándolo Porque yo Es como un clip Que tengo ahí mal puesto Entre otros clics Como podéis ver aquí Ahí o no No me digas cosa fea Que nos acabamos de casar Luego hemos cogido Más proteína 24 huevos De gallinas Criadas en el suelo Que es que no nos quedaba nada Ni un huevo Rompelo hijo Rompelo Un pan destrozado de molde Una caja De leche Sin las cosas Semi Porque ahora con la dieta No puedo Otra que no sea Semi ¡Sí! ¡Para lo menos importante! Tres barras de pan Te he costado el rollo ¿Qué iba a decir? Estoy a dieta ¿Vale? Es mi primer día Estoy ahí 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 Bueno Se ha vuelto loca Sí El total de la compra Os lo dejamos por pantalla No está mal Teniendo en cuenta La cantidad de carne Que hemos cogido No sé ni cuánto ha sido O sea 545 Con agua Es bastante carne Es bastante carne Bueno Ha sido un poquito así asa Y ya está Y ya está Que recuerda que podéis seguirnos por Instagram Que lo dejamos por pantalla Y si os ha gustado el video Sabéis Dale a like Compartid Suscribíos al canal Sigue 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 Esto es un abuso No sé Y nos vemos en un nuevo video Y nos vemos en un nuevo video Besos chao Besos chao Siempre cerrarse Comentarla Besos chao Bye 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?